La Perayat de esta semana La Perayat de esta semana tenemos Perayat Baherá. Es sabido lo que trae el Pazuk. Nosotros en Pesaj hacemos Arbaco Sot. Los cuatro Kosot. ¿Por qué cuatro Kosot? Son los cuatro leyonot del Geulá. Los cuatro diferentes leyonot, textos de Geulá que escribió Borralam en la Torah. El Pazuk dice Dice el Pazuk Ahí en el mismo Pazuk están los cuatro leyonot del Geulá. Que aparentemente son sinónimos. Vamos a ver que no son sinónimos. Cada uno representa algo en particular. Dice el Kliyakar. Te va a ver Kliyakar en la Torah, en esta Perayat. Trae de que Borralam sacó al pueblo de Israel de cuatro niveles diferentes de esclavitud. ¿Sí? Cuatro niveles fue sacándolo y a raíz de lo que ellos fueron bajando. ¿Qué significa? En Brit Benavetarim, cuando se hizo el pacto de Benavetarim entre Abram Avinu y Borralam, le dijo Forastero va a ser tu descendencia en una tierra lejana van a ser esclavos los van a ser inú y los van a ser sufrimos Entonces, el pueblo de Israel tuvieron cuatro partes Primero van a ser forasteros Explica al Kliyakar que Eretz Lolaem se refiere a que Barminan va a ser como que Hasbusharón va a ver Esterpanim como si fuera que la Yejinah, la divinidad, se va a separar de la Amisal Cabiahol ¿Sí? ¿Por qué? Porque Borralam le dijo que Aniered Itham Israima le dijo voy a bajar contigo Entonces, primero Kiger y Ezraha van a ser extraños Be'eretz Lolaem va a ver Esterpanim Ba'abadum va a ver esclavitud y después Be'inu Otam lo van a hacer sufrir O sea, son cuatro niveles diferentes y esos cuatro niveles diferentes dice el Kliyakar que Amisrael bajó en Egipto los Arba lesyonotche el Geula son recuperar salir de ese matzal Entonces, en primer lugar dice Be'odzetí ethem mitahat ziulot Misraim primero Borralam lo sacó del Inuy primero lo sacó del sufrimiento es sabido que los últimos seis meses y yo en un año que los Yehudí no tuvieron esclavitud no tuvieron trabajo forzado Entonces, primer paso que Borralam lo sacó es Be'odzetí ethem mitahat ziulot Misraim Después, en segundo lugar es Be'itzaltí ethem me'abodatam lo sacaron de lo que era la esclavitud o sea, no había esclavitud Después vino que Borralam nos redimió que sería la parte del esterpanim que Borralam que había como que ocultamiento Borralam se empezó a descubrir que es con todas las makot como Borralam empezó a demostrarse de vuelta como que se puso de forma activa y último Entonces, ese sería el último nivel que ya no está más forasteros no está más en otro lugar Entonces, ahora preguntan Hazal ¿Hare Borralam lo podría haber hecho más fácil? Directamente de una Dice ¿Por qué hace falta hacerlo? Que de repente Ese no ese no lo pongas ese no lo pongas ese no lo pongas golpea Ponelos de acá si querés ¿Por qué no lo sacó de una sola vez? ¿Qué lo saqué de una sola vez? ¿Por qué tiene que ser primero lo sacó de esto después lo sacó del otro después lo sacó del otro y así y así sucesivamente Entonces, dice Hazal que Mehmet Borralam lo podía haber hecho Las cosas que son de repente las cosas que son de un momento a otro no son buenas ¿Sí? Los cambios bruscos ir a los extremos no está bien porque imagínense así traen Hazal ¿No? ¿Qué pasaría si el amanecer sería de repente? ¿Sí? Es como que de repente uno está durmiendo viste que te enciende la luz estás durmiendo estás todo concentrado en el sueño de repente te prende la luz más molesta uno se encandila lo mismo pasa al revés cuando de repente está todo encendido y apagan toda la luz ¿Sí? Uno no ve nada A veces uno ve Shabbat a la noche viernes a la noche ¿Sí? Las habitaciones normalmente están apagadas uno entra a la habitación no ve nada Si vos te quedás en la habitación cinco minutos diez minutos empezás a de repente a ver todo lo que está pasando ¿Por qué? Porque es el acostumbramiento La persona necesita de un acostumbramiento en las cosas Borralam cuando hizo el día y la noche lo hizo de adragá lo hizo escalonadamente de manera que uno ¿Sí? De repente empieza a caer el sol de repente empieza a oscurecer hay más sombra de repente se descubren los árboles ¿Sí? De repente va atrás de los árboles de repente desaparece el sol y todavía sigue habiendo claridad con el tiempo de a poquito se va oscureciendo porque la persona se acostumbre lo mismo es el amanecer la madre trae en el Yerushalmi habían dos jajamim uno era Rabihiyah Gadol y Rabihimu Menhalaftah venían caminando y estaba amaneciendo entonces le dijo así le dijo le dijo así como vos ves que el amanecer es de forma escalonada así también Besrat Hashem va a ser la Geulah Atida la Geulah de Am Israel cuando va a venir Besrat Hashem si Dios quiere la Geulah va a ser de forma escalonada va a ir de a poco ¿Por qué? para no asustarse si Borralam mandaría todo junto la persona se asustaría ¿Qué tiene de especial esto? ¿Sí? Esto tiene de especial y yo creo que es un concepto muy importante para hoy en día ¿Cómo tiene que ser nuestro progreso en Ruhaniut? Nuestro progreso en la Teyuvah todas las personas tenemos que hacer Teyuvah o sea uno dice bueno yo no yo siempre fui religioso sí soy religioso pero tenés que hacer Teyuvah también eso no significa que vos seas religioso que no tengas que hacer Teyuvah todos necesitamos un progreso espiritual ¿Cómo tiene que ser ese progreso espiritual? de forma escalonada ¿Sí? de a pasos habría que hacer un orientador en la Teyuvah bueno hace mucho estamos acá en un shiur y vino un muchacho me dijo así me dijo se acercaba a Rosh Hashanah y me dijo este muchacho así me dijo yo voy a ser de Allem te digo me dice me voy a comprometer si Dios quiere me dijo para esperar de carne a leche seis horas si comí carne no como leche hasta después de seis horas entonces le pregunté le digo decime una cosa en tu casa la vajilla la tenés separada dijo no dijo no pero te pregunta le digo vos por ejemplo cocinás unos ravioles en la olla en la misma olla que cocinás mañana a la bolognesa perdón me dijo sí yo no tengo la vajilla separada yo te voy a explicar digo una cosa esperar carne a leche seis horas está muy bien es una lajada etc pero si una persona comió carne y pasó un 15 minutos y comió leche de vuelta pasó por Takanath Jajamim pero no comiste carne y leche mamás mamás no se considera que comió carne y leche no esperó el tiempo que tenía que esperar si vos cocinás en la misma olla carne y leche en el mismo día estás comiendo carne y leche de oraitá prohibición de la Torah 100% entonces cuál es el problema a veces una persona no tiene una orientación en la teyuga no tiene una orientación entonces una persona por ejemplo una chica usa pantalones ¿sí? y de repente la chica por ahí come taref y entonces yo voy a empezar con qué pienso voy por ahí y dice la abuela empieza con esa pollera bueno ahí está bien pero hay que fijarse qué es más urgente que qué hace un tiempo hace poquito pasó Raúl Samir Cohen había ido a un a un seminario se había hecho un seminario vino un muchacho y le dijo al Raúl así le dijo Raúl dígame una cosa yo quiero recibir una cosa ¿quipao tzitzit? ¿quipao tzitzit? ¿qué me recomendaría hacer primero? entonces Raúl Samir Cohen le dijo le dijo yo te recomiendo kipa usa kipa había un Raúl que estaba presente ahí en el seminario le dijo yo no estoy de acuerdo dijo dijo ¿por qué? porque el tzitzit es una mitzvah de la Torah la persona que pone el tzitzit es como que cumple 613 mitzvot la kipa no hay hay una lajada lo trae la lajada de usar la kipa pero no está escrito en la Torah usar kipa le dijo Raúl yo insisto en lo mío que para mí kipa es la kipa te va a llevar al tzitzit el tzitzit va a usar tzitzit sin kipa va a usar un día dos días tres días un día no lo tenés para lavar esto lo otro no tenías con que igual cambiarte al final no vas a usarlo y vas a terminar dejando las dos cosas y el otro siguió la discusión pasó lo que pasó cada uno opinó lo que opinó el chico se comprometió a usar kipa como Raúl había dicho listo después de Ida Brut que es el la institución que él maneja el Raúl Amir Cohen había ido si no me equivoco creo de Rabhaim Kanievski o no me acuerdo de Abel Atishví de Rabhaim Yashiv creo que era Rabhaim Yashiv y le entraron a pedirle Berajot de Ida Brut etc entonces a Rabhaim le dijo Berajá que es muy importante lo que ellos hacen por los bales de Shubot etc entonces estaban ahí adentro y le preguntaron creo que era Rabhaim Yashiv le dijeron le dijeron Raúl una persona que se kipa o tzitzit le dijo no kipa entonces Rabhaim dijo ahí me dio la razón ¿por qué digo esto? porque la kipa primero es la identidad del Yehudi una persona que está con una kipa sabe que se tiene que comportar donde estés y se tiene que comportar como Yehudi donde sea que estés a una persona lo cuida la kipa es muy importante más nosotros la verdad nosotros estamos en el barrio podemos usar la kipa en la calle algunos dicen no yo trabajo con Selina trabajarse en Selina yo que sé también usar la kipa a veces ayer normalmente va a cuidar pero uno dice bueno estoy en un lugar que es peligroso va y pase nosotros estamos acá en el barrio acá en el barrio una persona está con kipa alguien le va a decir algo él lo conoce uno sabe que está así la kipa es la identidad de un Yehudi digo esto porque la persona necesita una orientación en la teyuga que va primero que es más urgente que que hay cosas y si esto inmediatamente lo tendés que hacer desaparecer lo otro de a poquito lo podés ir piloteando que pasa con una persona hace mucho junto si vos pegás un salto y agarrás mucho entonces el que mucho abarca poco aprieta subiste mucho a la vez entonces la caída es más fuerte es más difícil entonces como tiene que ser escalonado si una persona se tiene que poner propósito yo besate a Jem a corto plazo quiero mejorar en esto si es como cualquiera de nosotros que estamos acá dice bueno ahora besate voy a estudiar todo el día escúchame estudia una hora por día ojalá estudia media hora todos los días no fallés y después andás sumando vos vas a agarrar mucho de repente vas a volver a tu casa no puedo mi esposa no puede la familia no puede no nos estamos adaptando etcétera pum se cayó dejó todo que tenés que hacer escalonado siendo escalonado aparte podés si de una manera podés acompañar a la familia para que para que ellos también te acompañen en el crecimiento leí un más ayer de que había un chico que una pareja que el marido volvió en Tejuá y la mujer no había vuelto en Tejuá entonces se había hecho en el colegio se había hecho como una un acto con los papás entonces vinieron los papás y cada chico subía al escenario y decía que querían ser cuando sean grandes entonces el morel los trajo los chicos vinieron todos los chicos estaban todos los papás y todos fueron subiendo uno subió y dijo yo quiero ser cuando sea grande quiero ser como Raúl Badía otro dijo yo quiero ser un jajam otro dijo yo quiero ser Sofer otro dijo yo quiero ser Jojet uno veía más o menos era algo dentro de todo un equilibrio había cuando subió el chico este que el papá cumplía y la mamá no entonces el pibe dijo yo cuando sea grande quiero ser motociclista entonces se hizo así como un silencio grande porque todos los que estaban ahí todos religiosos este subió ahí y quiere ser motociclista y quedó como que fuera de foco y el chico mismo el padre se avergonzó el padre puso cara el pibe vio la cara del papá también se le convirtió la cara y estaba ahí el moré que jajam rápido dijo el moré dijo él es el mejor de todos dijo este es el mejor de todos dijo ¿por qué? dijo porque todos dicen el versito es el discurso ponés el disquito que anda y repetís dijo él es un chico admití él dijo la verdad él dijo la verdad por ahí hay muchos como él que digan yo de grande quiero ser millonario yo de grande quiero tener una fábrica de una grande quiero tener un montón de empleados dijo pero ninguno se anima dijo él fue verdadero dijo merece el aplauso de todos dijo de ahí aplaudieron todos dijo porque la persona que va con la verdad dijo Bessata Yema llega muy lejos dijo este muchacho pasaron muchos años dijo después había el moré este había fallecido y el chico dijo así dijo fue a visitar de familia dijo él a mí me hizo sentir mamá lo que yo valgo que realmente rescató en mí cosas buenas cuando era una situación difícil que estábamos ahí en la crucijada supo sacarlo bien y me dio a mí un estímulo muy grande entonces a veces pasa que una familia va avanzando de repente el hombre empieza a volver a teyugar el tipo vuelve a teyugar muy rápido la familia por ahí no lo acompaña y de repente se empieza a hacer una distancia es muy difícil después recuperar entonces después el mismo hombre por ahí no tiene la fuerza después sostener eso y se termina cayendo a veces pasa al revés a veces pasa con la mujer la mujer vuelve mucho y yo con el marido todavía no acompaña ir pasito a pasito ¿sí? con un convencimiento con una seguridad eso te va a dar que lo que vos progreses siempre con un punto de vista de progreso siempre tratando de avanzar cuando vos te comprometes a mejorar y te pones lapsos te pones plazos ¿cuánto tiempo? ¿qué voy a hacer? le voy a preguntar a mi rabo ¿qué le parece tal cosa? ¿le parece bien esto? ¿le parece que para mí esto en este momento no corresponde? ¿sí? entonces con un rabo con un orientador que te vaya guiando la persona puede escalar muy alto pero siempre cuando cuando la persona tenga objetivos a corto y a largo plazo hay un cipur muy manien esto me va a ser que pasó no hace mucho había un hombre que tenía muchos problemas tenía muchos problemas de Shalom Bait pelea pero ya muchos problemas de Parnassá etc y ya estaba al punto del divorcio ahora ¿cómo empezaba la historia? la historia empieza así dice el papá de este señor el papá de este muchacho que yo estoy nombrando el hajid él se ocupaba juntaba plata juntaba plata para Mosdot ¿sí? juntaba plata para el colegio juntaba plata para diferentes lugares iba por Robatec Nesiot pasaba la gorra como quien dice viajaba a diferentes lugares pedía tzedakot cobraba un dinero de eso y de eso mantenía la familia al hijo a este chico le avergonzaba el trabajo del papá le daba vergüenza dice ¿por qué papá estás trabajando de esto? a mí me da vergüenza mis amigos te ven a vos pidiendo plata por la calle con la gorra la verdad es un visadión buscate otro trabajo papá chico todo el tiempo reclamaba al papá esto lo reclamaba lo reclamaba y la mamá escúchame papá está trabajando es un trabajo digno está juntando dinero para unas instituciones trabaja de eso cobora de eso no te tiene que dar vergüenza no está robando a nadie está trabajando un trabajo digno no a mí me da vergüenza porque mis amigos me dicen y esto y lo otro el moré habló con el chico el chico no había manera de nada dijo una vez estaba en Betacneset Musayoff ahí en Yerushalayim y el chico fue al Betacneset y estaba el papá pidiendo plata cuando vio que estaba pidiendo plata el chico un pibito agarró al padre le agarró le tiró la gorra como quien dice ¿no? se la voló por el aire y le dijo basta de hacer esto basta de hacer eso el padre se avergonzó y se fue afuera y Juan la historia pasó los años pasaron dijo y una de las personas que estuvo presentes en ese momento trabajaba en el Bedín en el Bedín de ahí de Ramanut dijo un día fue al Betacneset y aquí me encontró a este mismo muchacho que ya había crecido pidiendo plata el mismo pidiendo plata dijo mirá a este que se quejaba del papá terminó en lo mismo entonces bueno dijo un día quien viene al Bedín viene este hombre con la mujer ¿qué pasa? porque tienen problemas que esto con lo otro se quieren divorciar y bueno viste el rabo habla con uno habla con el otro le pregunta a la mujer dijo no las cosas en casa están muy mal mi marido no me respeta las cosas no están bien en casa hay mucho problema de parnazar habla con el hombre y le dice escúchame qué onda dijo mirá está todo mal me va muy mal no tengo trabajo tengo que estar juntando plata por la calle no tengo lo que traer a casa para comer eso genera mucho falta de yalombait etc entonces le dijo uno al Dayan le dijo mirá yo te conté una historia le to a él pero este cuando era chico hizo tal y cual cosa al papá lo hizo le hizo pasar un calor muy grande se comportó muy mal con él dijo y ahora él mismo terminó juntando plata y tiene problema John Byte y las cosas le sale todo mal todo para la patada el Dayan le dijo así le dijo decime una cosa dijo Ulay vos en algún momento le faltaste ese respeto a tu papá entonces el chico se quedó dijo Ulay vos es en Musayoff vos le hiciste un escándalo a tu papá dijo este tipo tiene roba jacodes ¿cómo sabe? ¿cómo puede saber que alguien lo vio? dijo ¿qué fue de tu papá? dijo Alaba Yalom mi papá falleció al poquito tiempo que pasó eso se hizo mucha mala sangre porque yo no lo aceptaba y no lo habían aceptado en la casa etc le dijo mira vamos a una cosa le dijo vos querés resolver tus problemas andá al Betac Barot andá al cementerio donde está enterrado tu papá llevá a 10 personas y andá a pedir perdón pedíle perdón por eso que le hiciste pasar por esa amargura que le hiciste pedíle perdón dijo yo no tengo con qué plata voy a no tengo a pagarle gente para ir al Betac Barot etc dijo no hay problema agarró el rabo sacó 200 shekel dijo mira junta con alguno de tus pibes algunos chicos bajo un gigobo tirale 20 30 shekel a cada uno subilos a un taxi y llevarlos todos con vos y andá a pedirle perdón después habló con la mujer le dijo pero por favor le dijo a mi esposa no le diga nada de todo esto mi esposa no sabe toda esta historia le dijo bueno vos haces este trabajo yo Besatayem me ocupo de resolver el tema de tu esposa bueno miró la mujer le dijo mira dijo tu marido no es un mal tipo dijo acá es un problema de plata si Besatayem él va a resolver el tema de la parnazá si quede tranquila va a saber que va a cambiar yo lo único que te pido le dijo al Rava a la mujer le dijo espera dos o tres meses teneme paciencia dos o tres meses vamos a dejar la carpeta esta la vamos a dejar en stand by yo la dejo acá la guardo la tengo en el archivo si en dos o tres meses Besatayem si la cosa no se soluciona hablamos bueno la mujer aceptó dijo quede tranquilo acá se va a ir bien se fueron el hombre fue hizo lo que hizo etc pasaron dos o tres cuatro meses y no volvieron entonces el Dayan le preguntó dijo ¿por qué no averigüen de esta familia que habían venido acá a ver qué pasó? lo llaman por teléfono al hombre y le dicen ¿y qué tal? dijo Rab no lo puedo creer dijo ¿qué pasó? fuimos ahí al poquito tiempo Barujayem me recibieron en un trabajo estoy trabajando en un lugar un trabajo estable un trabajo Barujayem por el llamado digno un trabajo de cabod estoy ganando siete mil shekel al mes aproximadamente siete mil shekel es un poquito más de dos mil dólares ni salen tampoco es muchísima plata pero es un trabajo dijo Barujayem cuando traje el primer sueldo le dije a mi esposa sí dijo mira acá está la plata que yo recibí yo te quiero hacer un regalo te quiero regalar una joya quiero que vayamos juntos si vos elijas yo lo voy a pagar dijo fuimos juntos le regalé una joya no sé si era un anillo o lo que era y dijo y Barujayem las cosas empezaron a resolverse dijo yo en los años anteriores le había vendido todos los regalos para mantener a la casa y ahora Barujayem me da para poder comprarle algo y para Barujayem el trabajo fue le dijo así que Raúl quédese tranquilo y guarde guarde la carpeta tírela porque ya no hace falta dijo esperá porque esto me estás diciendo vos yo te preguntaré a ella que dice ella de todo esto a veces el hombre dice está todo resuelto preguntás a la mujer y mejor ni hablar mejor ni hablar ¿sí? entonces llamó a la mujer le dijo mire está acá la carpeta que usted dejó abierta dijo ¿qué quiere que hagamos? dijo Raúl tírela no hace falta Barujayem las cosas cambiaron usted tenía razón se acomodó un poco el tema de la parnasá y las cosas están un poco mejor y estamos mejor los dos así que Odula no va a hacer falta no va a hacer falta y ahí las cosas se fueron resolviendo etcétera digo muchas veces la persona entra ¿sí? causa problemas y hay problemas que nos acompañan una persona dice ¿por qué me pasa? ¿por qué me pasa así? y hay como si fuera que dice está está o en la calle dice está orinado por los elefantes ¿sí? ¿qué hice yo? cada uno es responsable y hay veces una persona carga con problemas y esos problemas pueden dirigir para un lado o para el otro a veces para bien a veces para mal y luego cuando tuve un sipur más y cuando te voy a terminar una vez en Israel había una pareja que no tenía chicos no tenía chicos muchos años casados los médicos no le dan muchas esperanzas de poder tener familia y así etcétera después de muchos sacrificios por mucho esfuerzo Barujayem la mujer quedó embarazada ¿sí? la embarazó todo bien cuando empiezan a hacer las ecografías que descubren no tenía uno tenía cuatro o sea cuatro hichisos en el mismo vientre bueno la verdad el que tiene cuatro hijos se agarra la cabeza imagina tenernos todos juntos como dijimos recién uno tiene que adaptarse de a poquito bueno cuatro juntos a la casa cuando nunca tenían una conducta de tener chicos en la casa ¿cómo fue? la cosa era muy difícil el hombre una brej algo que ayer la mujer dio a luz los cuatro chicos chicos sanos prematuros pero sanos y a nada empezar a convivir a darle comer a uno porque ¿cuál es el baste? el baste que te llora uno se te despierta en los cuatro ¿sí? te cae el pecho a uno y vamos a suponer que de dos el pecho a dos a la vez para que otros dos que están en sala de espera y quieren comer imaginate en la valle cuando hay la azúcar de repente hay gente que está parada ¿sabe qué? salen todos volando hay dos criaturas que quieren comer lloran todos la mujer desesperada entonces Baruj Hashem dice que se enteró una mujer a Shirá una mujer muy rica se enteró del caso que tenía la mujer dijo ella quiere venir a asistir de forma por decir voluntariosa venir allá a ayudar a la familia para ayudar a la mujer para que asistirla etcétera bueno quedaron que iba a venir a ayudar la mujer empezó a venir un día la mujer esta la ayudanta ¿sí? que vino está mirando y había una foto colgada en el comedor la mujer le bajó la presión le bajó la presión se empezó a descomponer ¿qué le pasa? acá, allá le trajo algo para tomar dijo así dijo esa mujer que está ahí ¿quién es? le dijo esa mujer es mi mamá dijo a esta mujer la estoy buscando hace muchos años muchos años le dijo ¿cuál es la historia? le dijo así le dijo nosotros estábamos en la Shoah ¿sí? estamos en el campo de concentración y teníamos éramos cuatro amigas que se acercaba a Hanukkah y queríamos encender Nerot Hanukkah hicimos movimos todo el campo de concentración para conseguir un poquito de margarina y algo aunque sea generar una meche y hacer por lo menos para encender Nerot Hanukkah aunque sea un solo Ner nada más mucho sacrificio mucho esfuerzo mucho secreto y etcétera Baruj Hashem nosotros logramos conseguir para encender Nerot Hanukkah y encendimos cuando estábamos encendiendo en la mitad del encendido apareció un un capo de la SS nos descubrió Mamash con las manos en la masa dijeron ustedes están haciendo esto sin permiso entonces ahora van a ser encerradas mañana vamos a matar a todas para que todos aprendan dijo nos mandaron directamente nos separaron y al otro día nos iban a matar dijo esa mujer que está ahí en la foto ella era una mujer que hablaba muchos idiomas muchos idiomas eran muy capas en idiomas y como era muy capas en idiomas los de la SS la usaban para traducir cosas para escribir cartas para diferentes cosas porque era una mujer que era muy capaz y a ellos les servía a la gente que servía la usaban cuando la mujer esta se enteró que a las cuatro chicas las iban a matar dijo si ustedes matan a estas chicas yo me suicido y ustedes el trabajo que se los haga magoya no le voy a hacer ningún trabajo le dijo no esto lo otro le dijo está clarito ustedes la matan a ella yo me suicido y ustedes se quedan sin trabajo entonces cuando ellos sabían lo que valía esta mujer para ellos dijo la liberaron o sea la liberaron significa que les perdonaron la vida dijo durante años estoy buscando esta mujer que nos salvó la vida a nosotros sin conocernos dijo y ahora entiendo cuatro mujeres que se salvaron después nacieron los cuatrillizos y justamente esta misma mujer es la que vino después a salvarlo a acompañarlos para asistirlos todo en la vida tiene un principio y un final todo tiene una explicación hiciste bien vas a recibir bien hiciste mal vas a recibir mal Rabel Frayn Shalabani decía hoy decía como vos trates a tus padres así te van a tratar tus hijos a vos vos vas a tratar a tus padres con respeto con cabod con honor con todo lo que ellos merecen el día de mañana cuando vos seas grande tus hijos así te van a tratar a vos también si vos los tratás bien te van a tratar si vos maltratás a tus padres así te van a tratar a vos mamá es así si la persona todo en la vida es mitad que no hay que admitar así Boreolam lo va manejando y así como Boreolam hizo que la geulá de la am Israel se haga de forma escalonada así también como fue el galut ¿para qué? para que la persona se vaya adaptando en las diferentes cosas de la vida Amén vea Mégel salta cubano Amén Amén Gracias.